Música Mi mujer me estaba llamando Estoy igual Dile menar contigo perreando Con mi puta Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Cuba, yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Cuba Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Cuba Yo estaba en la disco perreando Cuba Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Oye que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby, pon las manos en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Eh, eh, eh Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Yo estaba en la disco perreando 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 Y con ella me ganaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket se va a ganar, puede ser que en ti lo gaste Me creo bichote tirando los besos, por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regresé, soy por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Se culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema, porque la cor se metió en mi sistema ¿Quién más de su tía ya llevó a la querella? No me eches la culpa, culpa es la rica Me enredé, y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé, pero sí sé que rico la pasé Llegó la medianoche, apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba, antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche, sé que falle y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana, diré que no me conoce Y si lo vuelvo a ver mañana, diré que no me quedé